pero afortunadamente me encontré un artículo que me gustó y se los voy a compartir justamente se llama así el paciente adulto mayor en la unidad de cuidados intensivos y la pregunta es estamos preparados pues el cambio demográfico ha incrementado la demanda de recursos de salud sabemos que ya tanto las áreas de urgencias como hospitalización normal las terapias intensivas ya están sobrepasadas debido a que al aumento poblacional y no estábamos preparados quizá para enfrentar ni la pandemia ni ni que hubiera un incremento considerable de tanta de tantas personas entonces los ingresos de los pacientes a la unidad de cuidados intensivos adultos mayores ha aumentado de manera significativa en los últimos años esto representa un incremento de recursos e inversión que se tienen que hacer hay que estar conscientes de que el adulto mayor requiere un abordaje diferente a la UCI porque pacientes son más lábiles muchos ya tienen comorbilidades son diabéticos son hipertensos tienen alzheimer parkinson y muchas otras patologías añadidas a la patología o quizá una complicación de alguna patología de esas fue lo que lo va a llevar a la unidad de cuidados intensivos aproximadamente 50% de los ingresos a la UCI son adultos mayores el ingreso de un paciente adulto mayor a la UCI requiere adecuar las áreas de atención médica para orientar el tratamiento a recuperar la funcionalidad entonces de nada nos va a servir ingresar a un adulto mayor a una unidad de cuidados intensivos si sabemos que muy probablemente no va a salir o si ese paciente logra recuperarse quizá tarde años meses o incluso quede dependiente de de alguien más al 100% entonces cuál es el fin de la UCI en los adultos mayores es recuperar su funcionalidad más cada supervivencia desafortunadamente así es entonces que saber si intubamos a la adulto mayor ok ya lo vamos a intubar pero qué funcionalidad va a tener posterior va a salir de la ventilación mecánica entonces ya que el incremento a la misma con una pobre calidad de funcionalidad disminuye la recuperación a largo plazo del adulto mayor críticamente enfermo entonces es mucho dilema es mucho debate como les digo desde desafortunadamente no estamos quizá preparados al 100% para la atención de adultos mayores en las unidades de cuidado crítico y hacer urgencias sea terapia intensiva por ejemplo llega el paciente con un EBC isquémico para trombolizar llega en ventana el paciente tiene 88 años y que no cualquier médico lo va a trombolizar porque sabe los riesgos que implica trombolizar a un paciente de esa edad y quizá con muchas patologías agregadas entonces a lo mejor va a evaluar la tomografía y va a decir a caray entonces si lo trombolizo corre más riesgo de que quizá complicarle más la situación no que se vuelve un EBC hemorrágico que sangre no sabemos por dónde entonces es ahí ok a lo mejor esta ventana pero que para si la le toma los estudios adecuados ok hay que evaluar los pros y los contras eso va a depender de cada situación en la que nos enfrentamos al día a día entonces la fragilidad se acompaña de una alta carga de enfermedades crónicas y debilitantes como todas las que ya les mencioné anteriormente la esperanza de vida está ligada a las condiciones físicas sociales y culturales que intervienen en el desarrollo de este tipo de pacientes y delante de las principales causas de morbilidad del adulto mayor en México son las afecciones cardiovasculares las complicaciones de la diabetes los traumatismos que son las caídas muchas veces nuestros adultos mayores se nos caen porque se resbalaron porque no miran bien y no quieren decir nada porque están en una habitación con poca luz no usan el calzado del cuadro cae se fractura cadera y es un sinfín de complicaciones muchas veces ese tipo de pacientes que se ingresan a una unidad hospitalaria sea UCI o sea hospitalización normal no 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 va a fallecer de la fractura va a fallecer porque va a agarrar la neumonía la falta de movimiento ya sabemos que todos los hospitales tienen bichos raros que están en cuanto está un sistema inmunológico inmunodeprimido de aquí soy entonces van a fallecer por complicaciones si no le damos una atención 100% adecuada en las fracturas de cadera y son muy comunes los adultos mayores se caen de allá de por sí muchos ya no tienen apetito entonces pierden empiezan a perder peso masa muscular entonces pierden un poquito más más débiles más hábiles los huesos pierden se descalcifican y están más frágiles cualquier caída se pueden fracturar cualquier tipo de hueso pero por el lugar en la cadera siempre las enfermedades cerebrovasculares por complicaciones de la hipertensión mismo que y neumonías y ahorita a la vuelta de la esquina se acabaron los agüenitos en la primera oleada de COVID cuando todavía no teníamos vacuna por qué porque era una enfermedad que así la veía todo el mundo no propiamente de adultos mayores y con comorbilidades hoy en día la edad ya no importa el incremento de los ingresos a la UCI de los pacientes adultos mayores va en relación con la recuperación del estado funcional y el incremento de la calidad de vida como ya se los había mencionado anteriormente es aquí cuando se toman decisiones difíciles quizá para los médicos para todos para todo el personal para todo el tipo multidisciplinario que trabaja día y noche que aquí van a van a poner los pros y los contras como les digo ok vamos a intubar o vamos a ingresar a la UCI con los demás pacientes quizá sea una UCI pública donde no se cuenta al 100% con las medidas de protección los filtros y todo eso entonces corre el riesgo de que agarre una bacteria que se complique la enfermedad y muchas otras cosas entonces cuál es el objetivo de del ingreso de un paciente a la UCI es meramente su recuperación del estado funcional que mi paciente si se logre recuperar que se recupere quizá 90 o un 100% y que pueda seguir con su estilo de vida ok porque va a ser muy difícil para la familia va a ser muy difícil para ellos mismos depender al 100% de alguien más para recuperar su funcionalidad y quizá no lo termine recuperando nunca entonces va a ser un abuelito postrado en cama va a ser un abuelito quizá olvidado por la familia como suele suceder muchos casos que los abandonan no les dan de comer no les dan los cuidados que se merecen ni la nutrición que se merecen ni la atención médica que se merecen entonces se nos van a complicar y va a ser pero el objetivo de la UCI es la recuperación del estado funcional el triage para el ingreso del adulto mayor a la UCI el triage es ya han visto los que han ido a las unidades hospitalarias son por colores no va a variar es puede servir de amarillo rojo y negro azul el anaranjado y un millón de colores que tiene cada institución pero por lo regular en los servicios prehospitalarios se maneja verde amarillo rojo y negro donde verde es un paciente consciente que puede caminar el amarillo puede ser un paciente quizá que ya no puede caminar y trae el riesgo de d te pone en peligro su vida pero todavía hay hay manera de estar tranquilos ya los rojos puede ser un paciente en paro puede ser un sinfín de cosas con el triage hospitalario este debe basarse en las comorbilidades del paciente laudeza de la enfermedad el estado funcional prehospitalario el estado de fragilidad la independencia los síndromes geriátricos la sacopenia el de vídeo delirium perdón y la demencia se debe de contar con un método de triage para el ingreso ya que dependiendo del lugar de atención médica puede existir limitaciones de limitaciones organizacionales que en condiciones al ingreso de estos pacientes que sólo en estos casos se debe realizar un estricto triage de admisión como les digo desafortunadamente estamos sobrepoblados y estamos sobrepasados del número de camas por paciente ok entonces desafortunadamente vamos vamos a poner un ejemplo muy muy básico hay seis camas de UCI hospitalización está lleno solamente queda una cama disponible las cinco los otros cinco son pacientes con ventilación mecánica y queda una cama disponible con un ventilador y un monitor y personal para esa cama y está un adulto mayor 80 años un rc y está un joven de 35 años quizá que que sufrí un accidente automovilístico y tiene posibilidades de salir entonces ahí es cuando hay un dilema entre el todo el equipo multidisciplinar ok para quién vas en la cama entonces es se escucha muy muy cruel pero son decisiones muy difíciles me supongo yo de todo el equipo multidisciplinar pero quizá quizá si admiten al adulto mayor quizá no salga de la ventilación mecánica eso va a depender este es un ejemplo muy básico que yo les pongo eso va a depender mucho de la patología que lo llevó a necesitar una unidad de cuidados intensivos que se trata de que su recuperación sea posterior ok entonces eso son decisiones muy difíciles que debemos de que se deben de tomar entre todo el equipo multidisciplinario cuáles son los criterios de ingreso a la UCI en la actualidad los recursos son limitados sobre todas las UCI públicas los costos y los beneficios controvertidos son los principales razones del debate del acceso a una unidad de cuidados intensivos para el adulto mayor no tiene la cantidad a lo mejor muchos ya tienen la idea de cuánto vale un día en la terapia intensiva 24 horas en una UCI quizá muchos no tienen ni idea pero por lo regular oscila así va yéndonos a una UCI básica privada el día va a oscilar de 50 a 100 mil pesos como mínimo y va a depender de la patología por la cual esté el paciente internado en la unidad de cuidados intensivos entonces imagínense si no contamos con seguro médico no tenemos sims no tenemos insabi como es ahora no tenemos ningún tipo de aseguranza no tenemos dinero imagínense claro que si lo llevas al hospital general lo van a aceptar pero lo van a meter a la unidad de cuidados intensivos esa es la pregunta que nos hacemos todos sale carísimo una unidad de cuidados intensivos y básica en básica con un monitor básico con un ventilador normal y las bombas de infusión ya no hablemos de de líneas de líneas invasivas arteriales de como de infinidad de cosas muchísimo muchísimo más caras los pacientes admitidos mayores de 80 años a las UCI son sólo 25% y la principal justificación con los pacientes rechazados fue la gravedad de la enfermedad que les limitaba beneficiarse de la UCI queremos que meta la familia de la UCI no es así de fácil seas o no seas adulto mayor hay un criterio de ingreso a la UCI no nada más ingresame a la UCI no es un mundo de de criterios para el ingreso a la UCI depende de la patología por la que estés como si tienes posibilidades verdaderamente de salir de esa enfermedad y no morir la edad es otro criterio de ingreso a la UCI y otros sin fin de patologías y cosas de los criterios de ingreso a la UCI entonces está muy difícil la situación sobre todo con las camas personal y los costos dentro eh el ingreso a las unidades de eh debe basarse en el beneficio del paciente como ya lo hemos venido hablando pero la decisión de tratamiento también requieren una estricta evaluación del pronóstico determinado por la fisiología aguda y la y la conmovilidad de un enfoque de mejoría de la funcionalidad posterior del egreso de la UCI como hemos venido hablando desde que iniciamos la plática todo va a depender de si mi paciente va a tener algún chance de salir y si sale como va a salir ok el ingreso de los pacientes se realiza por lo general en función a su edad cronológica a los parecimientos geriátricos y al conocimiento de los médicos sobre el pronóstico el enfoque funcional y la perspectiva de la calidad de vida posterior a la UCI todo va a depender de eso ¿Cuáles son las causas principales de ingreso a la unidad de cuidados intensivos? es la sepsis en un 59.1% obviamente este artículo es del 2019 que se hubiera dicho 2020-2021 hubiera dicho COVID-19 ok pero en su mayoría ahorita en la actualidad sigue siendo COVID-19 el principal ingreso a la UCI hoy perdón antes de la pandemia era la sepsis en este tipo de pacientes que son los geriátricos un adulto mayor puede contraer sepsis sepsis es una infección generalizada en todo el torrente sanguíneo es grave se puede llevar a la muerte una sepsis requiere de un manejo por un profesional antibióticos de antroespectro manejo de aminas quizá manejo de vía aérea avanzada y vigilancia 24 horas y monitorización continua en este tipo de pacientes ok entonces la sepsis en un adulto mayor una úlcera por opresión puede llevar a mi paciente a una sepsis una úlcera por opresión mal tratada puede llevar a mi paciente a una sepsis un pie diabético en un paciente adulto mayor me lo puede llevar a una sepsis y posterior a la muerte porque para que alguien salga de una septicemia o una sepsis está muy difícil y sobre todo a ellos no le ayuda sus comorbilidades ni la edad que tiene la mortalidad del adulto mayor en la UCI pues el cuidado intensivo y la mortalidad posterior a un ingreso a la UCI se incrementan en proporción conforme avanza la edad los adultos mayores tienen doble mortalidad en comparación con los pacientes de 45 años es 36.8% contra 14.8% 35% de los adultos mayores egresan a un área de atención posterior a la alta una casa de reposo o asilos nos hemos topado con infinidad de cosas inhumanas en los hospitales y no por parte de nosotros sino por parte de la familia porque muchas veces el adulto mayor afortunadamente logra superar su enfermedad si a lo mejor va a requerir rehabilitación física como la mayoría de los pacientes de UCI todo paciente que se someta a ventilación mecánica por más de 7 días créanme va a perder masa muscular va va aunque lo alimentemos no lo vamos le decimos no lo alcanzamos con alimentación ¿por qué? porque el sistema está trabajando a más del 100% para tratar de llevar al paciente a una estabilidad fisiológica entonces muchas veces estos pacientes logran salir de la enfermedad y ya no hay más que hacerles a nivel hospitalario es más que nada una recuperación ya en casa la que necesitan entonces ya no quieren estar en un hospital y desafortunadamente la familia la abandona y que le queda más esto sobre todo pasa mucho en las instituciones públicas de salud los familiares ya no contestan el teléfono se desatienden de él o de ella así de coreales y lo que tienen que hacer como institución pública es llamar a a una casa de retiro o un asilo pública también para ver si hay un espacio para para ese adulto mayor ok como la ponencia pasada de la compañera de que muchas veces no va a haber personal suficiente para darle los cuidados al 100% va a ser úlcera por presión se va a complicar entre muchos etcétera entonces es muy importante también la atención posterior a su alta el pronóstico el objetivo de la medicina de cuidados intensivos es restaurar a los pacientes a un nivel de funcionalidad similar al de su estado de preadmisión y devolver a los pacientes a su comunidad y a su estilo de vida normal o lo más normal que se pueda existen factores identificados de mal pronóstico en los adultos mayores necesidad de vasopresores que son los vasopresores norepinefrina ese fue el otro nombre ahorita me acuerdo insuficiencia renal necesidad de ventilación mecánica polo regular vasopresina es otro vasopresor son los que más hay en instituciones públicas que es la norepi o la norepinefrina o la norepineadrenalina que es la más barata y la de más alcance de todas las instituciones entonces existen los factores identificados de mal pronóstico la mayoría de los pacientes adultos mayores va a tener un daño renal quizá no necesitamos diálisis pero que pasa si nosotros intubamos a un paciente adulto mayor y requiere ventilación mecánica es muy difícil que ese paciente salga del ventilador mecánico hemos tenido excepciones si las hemos tenido pero han sido muy pocas la mayoría va a ocupar vasopresor ¿por qué? porque se van a chocar y quizá no se choquen por la misma la patología se va a chocar quizá por la se va a hipotensar perdón por la quizá por la la sedación hay que manejar muy bien los vasopresores hay que manejar muy bien eh la sedación la analgesia en este tipo de pacientes y sobre todo eh las soluciones de base que les encanta poner que muchas veces no se requiere eh tenemos que eh hacer todo eso en base a su función renal porque quizá estás a un puntito dos puntitos de si lo sobrecargamos eh ocasionarle una insuficiencia renal o edema agudo pulmón que es muy común que pase de que lo sobrecargamos de líquidos ya de por sí eres hipertenso eres diabético o maltratado ya trae una cardiopatía ahí ya retenía líquidos trae un poquito de insuficiencia renal y nosotros lo sobrecargamos de líquidos que va a pasar con el paciente el líquido va a buscar salida cuál salida la primera salida que busca aparte de los miembros pélvicos pulmón pum se llenó de agua el pulmoncito entonces vamos a complicar de una enfermedad vamos a complicar otra y otra y otra y otra y hace falla orgánica múltiple el paciente entonces termina falleciendo es muy difícil el manejo del paciente geriátrico solo un cuarto de los pacientes adultos mayores que ingresan a la UCI recobran su estado basal de funcionalidad muy pocos no obstante muchos pacientes de la UCI son dados de alta al piso de medicina interna al piso de terapia intermedia o a casas de retiro aún con alguna falla orgánica persistente donde permanecen durante meses antes de morir entonces fíjense ya se dio de alta la UCI ya pasó la etapa aguda o la etapa crítica lo mandan a piso se abandonan piso es la realidad las terapias intermedias solamente en la priva me ha tocado verla en el público jamás y si se va ese paciente a piso ya resolvió la fase aguda lo mandan a piso no le ponen la suficiente atención entiendo hay sobrecarga de trabajo desafortunadamente no mueven al paciente hace usura por presión bla 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 se complica empieza con fiebre sepsis muere yéndonos drásticamente si se va a una casa de retiro o a su hogar no se va a ir quizá al 100% y todavía agonizan durante meses la mayoría de los casos posterior a la UCI en casa se complican por todo lo que ya hemos venido mencionando una UCI de propersión hay que ponerle mucho énfasis porque es le puede ocasionar una sepsis al paciente claro va a depender el grado 3, 4 ya que se ve hueso y se ve todo por ahí va a entrar la bacteria dentro de las complicaciones alteraciones de la capacidad funcional esto es post UCI incremento de la dependencia física posterior a la hospitalización incremento de los costos de recuperación ese paciente va a requerir servicio de nutrición psicología servicio médico servicio de enfermería servicio de terapia física imagínense si no tienen para todo eso que más quisiéramos nosotros como enfermeros de la UCI hacerles si movemos a los pacientes cada cada ciertas horas claro siempre y cuando no esté en contraindicado para evitar un ser de propersión y que se complique por ahí el mismo pero muchas veces es tanta la sobrecarga de trabajo de que o administramos medicamentos o lo movemos entonces en las instituciones públicas no existe en la Secretaría de Salud no hay un departamento de terapia física entonces pues ahí nosotros le hacemos como movimientos pasivos para activar un poco la circulación a lo que uno tiene conocimiento un poco de terapia física pero créanme que es un arduo trabajo que si fuéramos a la par más pacientes saldrían de la terapia intensiva funcionalmente caminando y no todos desnutridos todos sin masa muscular entonces otra de las muchas complicaciones los costos de recuperación ya lo dije y los incrementos del amor de inmortalidad y finalizando este breve tema pues el cambio demográfico poblacional se manifiesta con un incremento significativo de los adultos mayores vamos de aquí a 20 años quizá menos vamos a hacer va a haber infinidad adultos mayores y desafortunadamente cada vez en las escuelas ponen menos énfasis en enseñar sobre el trato el manejo adecuado del adulto mayor nos enfocamos en otras áreas y desgraciadamente y desafortunadamente tenemos olvidado el área de geriatría hay muy pocos geriatras entonces debemos de de enfocarnos muchos años de cuidarnos a nosotros hay que cuidarnos a ellos entonces dicho grupo de dicho grupo etario es más susceptible a diferentes enfermedades e ingresos hospitalarios presentan diferentes escenarios que requieren su manejo en la UCI debido a sus bajas reservas orgánicas fragilidad sarcopenia somos testigos de esta transición lo que ha condicionado a diferentes abordajes y nuevos objetivos ahora yo les pregunto estamos preparados muchas gracias